La dicha es un castillo con un puente de cristal Camina suavemente si lo quieres alcanzar Acércame tus labios sin odios y rencor Desecha tus temores y entrega el amor Tu íntimo secreto a nadie le confíe El mundo siempre ríe y es muy calumniador La dicha es un castillo con un puente de cristal De mil kilómetros a dos o tres suelen llegar Ven, mira qué hermosa está la luna Ven, reclínate en mi corazón Y es que nuestro enojo pasará Y un beso formará mi desesperación Ven, sé que tus ojos están muy tristes Hay remordimientos en tu voz Y si me dejas morir Comenzarás a sufrir Cuando la cena de tu pañuelo me diga adiós La dicha es un castillo con un puente de cristal Por él va a mi cariño Acompáñalo al llegar